Bueno, buenos días a todos. Bueno, os presento a José Antonio Langa Rosado, que es catedrático de la Universidad de Sevilla. Bueno, nos va a contar hoy un tema, creo que bastante interesante, sobre la aplicación de los sistemas dinámicos a la consciencia. Bueno, creo que sí que José Antonio es un especialista en sistemas dinámicos, en particular sistemas dinámicos no autónomos y estocásticos, aplicados a ecuaciones diferenciales que modelizan ciertos procesos físicos. Y en particular, en este caso, creo que es un tema más aplicado de lo que es habitual en nuestro trabajo, que es el tema de la consciencia. Bueno, espero que sea muy interesante para todos. Bueno, gracias. Muchas gracias, José, y muchas gracias por haberme invitado aquí a la Miguel Hernández. No es la primera vez que vengo, pero sí es la primera vez que he ido a un seminario en este doctorado. Y bueno, estoy especialmente agradecido por todos los que lo han hecho posible y todo el trabajo burocrático que lleva para que esto sea posible. Yo voy a hablar hoy de algo que también para mí es relativamente nuevo. Llevamos trabajando en este tema dos años más intensamente, quizás tres años, desde que comenzamos. Y se trata de un trabajo realmente interdisciplinar, realmente nuevo, donde todavía, yo creo que por mucho tiempo, son muchas más las preguntas que las respuestas que podemos tener. ¿Por qué? Porque hay un grupo de científicos, de neurocientíficos, en este caso, al frente un psiquiatra de Estados Unidos, que ahora aparecerá su nombre, que ha hecho algo, bajo mi punto de vista, realmente atrevido. Muy, muy atrevido. Es decir, el problema de la conciencia, es decir, básicamente de darse cuenta de que estamos despiertos y de darse cuenta de nuestra relación con el mundo, de nuestra relación sobre nosotros mismos, el poder pensar sobre nosotros mismos, pues es un tema tan sorprendente en los humanos que todo el mundo se lo ha preguntado, no solo en esta época de la historia, sino en todas las civilizaciones y en todas las épocas de la historia, ¿vale? Porque es algo realmente sorprendente. Por tanto, la cantidad de trabajo sobre la mente, sobre el cerebro, sobre demás, pues son amplísimos. No amplios, sino amplísimos. Pero básicamente, si tenemos que reducir mucho, pues claramente hay una línea trazada por la filosofía, ¿vale? Es decir, que es la mente, que son los procesos de la mente, y una línea mucho más moderna, no más moderna en el sentido más positiva, sino, o sea, no quiero despreciar como la filosofía, que es algo muy abstracto y hará una cosa muy científica, ¿no? No estoy queriendo hacer esa distinción, ni mucho menos, pero que es verdad que las posibilidades del tratamiento de los datos, las posibilidades de visualizar los comportamientos que se dan en los cerebros en estas últimas décadas, han hecho posible que también haya muchísimos, muchísimos trabajos en qué pasa en un cerebro cuando pensamos, cuando le ordenamos una determinada acción y demás. Y entonces uno ve, ve que está pasando en algo tan sorprendente como el cerebro. No solo el cerebro de los humanos, sino en cerebros de animales. Claro que tiene que ver la matemática con esto, ¿vale? La matemática pura, la matemática en nuestro caso es de la teoría de grafos, la teoría de sistemas dinámicos, ¿qué tiene que ver con eso? Pues tiene que ver que hay un grupo de, hay una de las teorías de la conciencia se ha atrevido, atrevido a hacer, a intentar unir, yo creo que de manera muy, muy preliminar, es mi humilde opinión, en este caso, puesto que ahora estoy hablando de otras áreas científicas, de manera muy preliminar, el buscar los correlatos neuronales de lo que significa la conciencia. Es decir, cuando yo veo el color rojo, cuando yo veo una actividad, cuando yo tengo el habla, se sabe en neurociencia que si tú tocas tal zona o tal zona de un cerebro, tú puedes cambiar, modificar o hacer que haya un daño, pero ¿qué tienes que tocar para poder pensar o no poder pensar? El cerebro entero, parece, ¿no? Es decir, ¿qué tiene? No se sabe. Entonces, esa búsqueda de manera muy global, muy a por todas, de buscar cuál es el sustrato físico que posibilita, no que explica enteramente, es decir, en esta teoría nos vamos a encontrar muchísimas aproximaciones, pero ¿cuál es el sustrato físico mínimo que posibilita una experiencia, una experiencia consciente, no mucha, una experiencia consciente? Pues la verdad es que es algo, desde mi punto de vista, muy atrevido. Muy atrevido, porque voy a ver si consigo, puesto que ya digo que hay muchas más preguntas que respuestas, si yo consiguiera en este rato introduciros en cuál es el problema, más que la solución, después hablaré un poco de la solución que estamos intentando hacer, la solución, lo que estamos intentando hacer, que no es la solución al problema. Eso está bien y en cierto modo justifica que yo esté aquí, pero en cierto modo, si yo pudiera explicaros la importancia del problema y la aproximación que otros están haciendo al problema, para mí sería suficiente, puesto que esto no es un trabajo que uno toma y hace un poco de investigación y publica un artículo y después se junta con otro y hace no sé qué y publica otra variación. No tiene nada que ver con eso, estamos en un problema que algunos científicos llaman el problema grande de las relaciones mente-cerebro. Mente-cerebro, algunos dicen otra cosa. Pero bueno, entonces, en particular, vamos a intentar, os voy a intentar explicar cómo se puede aplicar o empezar a aplicar la teoría de sistemas dinámicos a la descripción de una experiencia consciente. Este trabajo no es un trabajo que hagamos en la Universidad de Sevilla, sino que hay una serie de universidades y centros de investigación en otros lugares y como tantas cosas en neurociencia, necesita, de una manera muy natural, la interdisciplinaridad, es decir, necesita juntarte con otros, con otras áreas científicas, no solo de matemáticas, donde aquí hay, en nuestro grupo hay gente de teoría de grafos, gente de otras áreas de la matemática aplicada, hay estadísticos, hay programadores, es decir, gente de informática, de computación, es decir, solo en la matemática nos ha hecho falta hacer un equipo interdisciplinar, pero además hay psicólogos, hay biólogos, hay filósofos, estamos intentando incorporar algunos antropólogos, es decir, eso no es porque es moderno y está de moda, sino porque realmente es una necesidad, a ver si consigo explicar. Entonces, un trabajo interdisciplinar y realmente, y el inicio para nosotros es fundamental, y el inicio fue porque estamos nosotros, o sea, parte del proyecto del que ahora voy a hablar, de las cosas que hacemos, tiene que ver con la posibilidad de aplicaciones clínicas, de aplicaciones en pacientes con daño cerebral severo. En Italia son, yo creo, bastante más sensibles que en el sistema de salud español y tienen verdaderas alas enteras de los hospitales con personas con daño cerebral severo. Entonces, tú llevas, nosotros lo hemos ido a visitarlo, en particular en Bari y en Milán, en dos universidades implicadas en este proyecto. Entonces, tú ves allí y los médicos, los médicos que los asisten a esos enfermos, te dicen, mira, es que nosotros, realmente, si somos sinceros, uno de cada dos diagnósticos que hacemos fallamos. O sea, porque yo no sé si está en estado de mínima conciencia, si está en estado vegetativo, si está en estado, si va a despertar o no va a despertar, si puede hacer alguna pedagogía para poder hacer que avance o no avance, están, dicen ellos, el dato no es mío, que casi uno de cada dos diagnósticos que hacen falla. No dan, no dan porque la observación, o sea, tú puedes tener a una persona a la que le observes que no se mueve, y simplemente lo que tiene es que todas sus funcionalidades en relación a los músculos y demás, o a sensoriales, no responde, pero posiblemente esté, posiblemente puede que esté pensando y tener otras funcionalidades que no se ven simplemente, que no entran por los sentidos. Entonces ellos saben, claro, entre el que no tenga eso, pero tú no lo puedes ver, porque tú le preguntas cómo está, pero no se mueve, y cómo hace, no sé qué, si pasa, no sé qué mueve la pestaña, pero no mueve nada, pero puede estar perfectamente escuchándote. Entonces ese problema, ese problema tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo y realmente el contacto con estos hospitales, por otra razón, que ya es más anecdótica si queréis, fue lo que nos hizo entrar al grupo de matemáticos en este problema. Uy, como vaya con cada transparencia, con esto me quedo en la segunda, perdonad. Que vamos a ir un poco más rápido. ¿Y qué es la conciencia? La definición de conciencia, pues si te la define un filósofo, te la define un psiquiatra, te la define un neurocientífico, que sea físico, pues te dirá una cosa. No estamos en el área de la matemática, donde las cosas pueden ser más simples y más sencillas de definir, pero básicamente es la posibilidad de darnos cuenta del entorno y de nosotros mismos. Y ahí puede entrar todo, percepciones, lo que entra por los sitios, pensamientos y demás. Claro que, como decía anteriormente, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos percibir que estamos pensando y que ese pensamiento es un proceso. Que nosotros no sabemos si ese proceso tiene y sabemos que cuando nuestros órganos, nuestros aparatos, nuestros sistemas, es decir, nosotros como personas dejamos de vivir o tenemos un daño grave, esos procesos ya no se dan. Con lo cual, intuimos de manera natural, no es con intuición, sino corroboramos que entre nuestros procesos mentales y nuestros procesos físicos, los que podemos ver por el oxígeno en sangre, los que podemos ver por la actividad eléctrica de nuestro cerebro, por la actividad magnética de nuestro cerebro, es decir, hay una correlación. Podemos observar que hay una correlación. Lo que no tenemos ni idea, lo que no tenemos ni idea es que esa correlación que podemos ver cómo, de qué tipo es, cómo se describe científicamente, cómo se pueden hacer experimentos que corroboren que esas correlaciones son de tal o cual manera. Por tanto, realmente estamos con un problema, como decía al principio, que algunos filósofos deciden como un problema duro de cómo los procesos mentales, cómo un proceso mental, una experiencia mental, se fija en un proceso físico. Bueno, eso, insisto, no se había atrevido a hacerlo nadie, a decir, pues, yo te voy a decir cómo son los procesos físicos que tienen que ver con las experiencias conscientes. Es una, para mí, es como una osadía. Una osadía. Bueno, pues se han atrevido. Hay neurocientíficos que se han atrevido y que tienen grupos de investigación que son famosísimos y que están en el top de la ciencia mundial, internacional y demás. Se existe ese proceso, ¿no? Y un poco necesito explicaros cuál es la teoría de la conciencia, cuál es la aproximación hacia la conciencia que se abre y por qué se abre a un tratamiento matemático. ¿Vale? Claro, algunos neurocientíficos que no acepten esta aproximación a la teoría, pues acabarían aquí. Bueno, vale, eso es lo que tú dices. Pues ya está, pues yo no digo esto y entonces yo tiro por otro camino. Yo creo que el problema mente-cerebro es un problema inabordable desde el punto de vista científico con la metodología y los instrumentos científicos que tenemos en el siglo XXI y punto, se acabó. Seguimos con la filosofía y la ética tratando el tema mente-cerebro. ¿Vale? Pero no actualmente y con gran aceptación científica, sí tenemos una teoría de la conciencia que se abre a un tratamiento matemático. Permitidme que os la explique, que os la explique brevemente, porque tiene una gran originalidad. ¿Vale? Yo no sé si, ya digo, desde mi punto de vista y sin poder tener competencia en meterme en lo que no es mi área científica, a mí me da la impresión de que marca condiciones necesarias para una experiencia consciente, pero no condiciones suficientes para que eso explique la conciencia. ¿Vale? Y ahora os explicaré un poco por qué. ¿Vale? El creador de esta teoría es un discípulo de un premio Nobel que se llama Edelman, que se llama Giulio Tononi, que actualmente es parte del proyecto. Este Giulio Tononi está en el proyecto en el que nosotros estamos, porque ellos están muy interesados, porque ellos se dan cuenta de la posibilidad matemática que tiene su teoría. Con lo cual, cuando le propusimos, oye, ¿por qué no podemos un grupo de matemáticos españoles entrar en tu proyecto sobre la conciencia? Sí, lo vio con buenos ojos. Entonces, este Tononi es creador, además de esta teoría. Actualmente, él está en un laboratorio en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos y efectivamente hace una aproximación a lo que es una experiencia consciente que se presta a la matematización. Básicamente, este es el premio Nobel del cual su director de tesis Edelman, en los años 90, ellos hicieron, cuando estudiaron la conciencia ya en los años 90, tened en cuenta que esta teoría se formaliza a principios del siglo, de este siglo. En el año 2004 aparece su primer artículo, 2008 su segunda versión, 2012 su tercera versión y en el 2014 su última versión matemática. Es decir, estamos hablando de una cosa muy reciente o relativamente muy reciente. Antes, antes de formalizar la teoría, ellos dijeron, mira, en el cerebro, en el cerebro, para que haya una experiencia consciente, o sea, cualquier experiencia consciente que se dé en un humano, ¿vale? Necesita, no está localizada, decían ellos, desde un punto de vista fenomenológico, es decir, lo que observo, desde un punto de vista fenomenológico, la experiencia consciente no se da en ningún lugar del cerebro. No hay ningún lugar, no está el tálamo, que tú puedes decir, no está en la parte parietal, no está lo que divide los hemisferios, no está, no está en el cerebelo, no está en ningún sitio del cerebro, la experiencia consciente, para que haya experiencia consciente, decían ellos, desde las observaciones, desde las observaciones. Una experiencia consciente tiene, necesita una serie de grupos neuronales distribuidos de manera casi global en el cerebro. Ellos saben que hay zonas del cerebro donde tú la puedes dañar, porque tienen pacientes con esa parte dañada y siguen siendo conscientes. No es que todo el cerebro sea necesario, pero sin embargo, pero tampoco una parte solo del cerebro necesario. Parece que grupos neuronales distribuidos en distintas zonas específicas del cerebro, pero muchas y a la vez tienen que ver con la producción de la experiencia consciente. Hay un fenómeno claro donde ellos observan que es el fenómeno de feedback, de reentrada, o se produce reentrada, ellos hablan muchas reentradas entre el tálamo y la corteza, el tálamo que está en el interior del cerebro y la corteza cerebral. Hay una serie de productos ahí, hay artículos científicos que dicen la conciencia está en el tálamo, otros artículos científicos la conciencia está en la corteza delante, en la parte delantera del cerebro, otros dicen la conciencia una produce actividad porque la otra se la da y viceversa, no se ponen de acuerdo. Lo que sí es verdad es que parece que el tálamo y la parte frontal de nuestro cerebro tiene que ver en un mecanismo de reentrada. Lo que parece también claro es que los procesos son de integración, es decir, a la vez hay una cooperación o una llamada de manera que hay un bloque que actúa juntos, ¿vale? Ahí parece que hay una sincronización. Lo que también parece es que el proceso es coherente, es decir, que esos cambios de, si uno viera, porque hay vídeos, de cómo se mueve la actividad cerebral, la actividad eléctrica en este caso me estoy pensando en el cerebro, uno ve un proceso coherente que va cambiando, va cambiando la zona por el cerebro completo o más bien siguiendo la fisiología del cerebro, pero parece un proceso coherente, es decir, parece un proceso matemáticamente un proceso continuo, ¿vale? Y por otro lado, y por otro lado, este proceso parece que fluye de manera continua aunque su estructura va cambiando a lo largo del tiempo. Dice, bueno, pues yo observo a un tío que lo pongo delante de una pared y le digo, no pienses en nada, pero está despierto, que eso hay, hay, en neurociencia los últimos 6 o 7 años hay más de 2 millones de artículos, una parte importante, el 15% de la investigación del mundo que se produce hoy es de neurociencia, ¿vale? La verdad, parece como una moda, un poquito raro, un poquito sobrevalorado me parece a mí que está el tema, pero lo que es verdad, lo que es verdad es que en, cuando, lo que es verdad es que el conjunto, se habla de 2 millones de personas trabajando en neurociencia actualmente en el mundo, lo que es verdad es que el conjunto de experimentos son cientos de miles de experimentos sobre qué pasa en la actividad cerebral, eso es verdad, ¿vale? Es decir, por tanto, hay mucho, entonces, cuando digo que la fenomenología, es decir, lo que tú observas es algo así, esto es fruto de muchas observaciones, no es que se intuya que es así, ¿vale? Cuando se habla de fenomenología, da la impresión, y entonces hicieron la hipótesis que se llama del núcleo dinámico, da la impresión de que para que haya experiencias conscientes, esto lo tienen publicado en un libro, en un libro que está traducido al español, que se llama El universo de la conciencia, de Edelman y Tononi, y al final del libro, como diciendo, esto es lo máximo que sabemos, que está publicado en español en el año 2000, me parece, o en el 2002, dice, nuestra intuición es que las experiencias conscientes como si fuera un intrincado cadena de muelle donde, claro, si un huevo este de aquí, posiblemente se esté moviendo este de aquí, ¿vale? De manera que eso se refiere como un proceso global, es decir, no se da en ningún lugar, parece que todo está, pero también hay partes del cerebro que juegan un papel fundamental, es como si hubiera una individualización de la zona, pero a su vez integración y cooperación con otra zona. Bueno, hasta ahí quedó. ¿Qué dijeron después? Estos son los, entonces, ¿qué, avanzando ya en el año 2000, qué dijo Tononi que eran los asiomas fenomenológicos de la conciencia? Pues dice, oye, mira, una experiencia consciente es algo que existe, es decir, yo soy consciente, eso es como Descartes, yo soy consciente de qué pienso, eso existe, a mí no, yo no sé si el blanco que veo es blanco, es menos blanco, no sé qué, pero que yo estoy aquí y estoy hablando ahora mismo, yo soy consciente, puedo dar fe de que eso es cierto. Bueno, pues es un primer, un primer asioma de la conciencia que existe, que está compuesto, es decir, que está compuesta de distintas partes, yo ahora siento temperaturas, veo colores, tengo el sentido, oigo cosas y demás, es decir, la conciencia, a la vez, aunque se siente como algo único, está compuesta de distintas partes, que podrías explicar separadamente, pero, a su vez, se aparece como algo integrado, es decir, yo si veo un libro verde, no puedo ver verde y el libro, veo un libro verde, es decir, no puedo separar sus partes, no puedo separar sus partes, pero, y la conciencia básicamente, y aquí está la clave, es un proceso de información, la conciencia no es materia, no es energía, es información, y dices tú, uy, ya se está metiendo este en algo un poquito más serio, no es materia, no es energía, cuando nosotros fuimos a Tononi, la primera vez, lo visitamos, y dijimos, mira, nosotros somos especialistas de sistemas dinámicos, ah, no me interesa, ah, muy bien, podría haberlo dicho antes, y nos ahorrábamos el viaje, ay, ¿por qué no te interesa? Porque los sistemas dinámicos, ¿qué es un sistema dinámico? Un sistema dinámico, tú coges una cosa, con unos datos iniciales, tiene una regla dinámica, y produce una trayectoria, es decir, produce una trayectoria, que a veces define energía, a veces define densidad de población, a veces define electricidad, a veces define una onda, a veces no sé qué, eso no es la conciencia, eso no tiene nada que ver con la conciencia, digo, vale, pero, tú, es que eso no es un sistema dinámico, le dije yo, que es que eso no es un sistema dinámico, es que los que estudiamos el sistema dinámico, estudiamos un poquito más, o sea, empezamos así, cuando damos ecuaciones diferenciales en segundo de grado, pero es que los que llevamos trabajando en esto, es un poquito más complicado que lo que tú dices, y empezamos a hablar, ¿vale? Pero la cosa fue así, no me interesa, ¿por qué? ¿y por qué hago esta anécdota? que es real, evidentemente, ¿por qué hago esta anécdota? porque para ellos, la conciencia es, básicamente, información integrada, vamos, si me escuchara, le diría, un poquito más, tampoco lo resuelvo, es verdad, pero en este caso, podemos decir, sin miedo a deformar enteramente la teoría, que va la conciencia, es información integrada, ¿y eso qué significa? Todavía ni hemos hablado de sistema dinámico, ni de matemática, ni de no sé qué, ya llevamos aquí 20 minutos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué no me importa? Vamos, igual al final dice, bueno, pues yo no sé por qué nos convoca aquí un grupo de matemáticos, informáticos, estadísticos, para hablar de otra cosa, que no tiene nada que ver ni con la informática, si ese es el resultado, pues me perdonáis y punto, pero es que si no entendéis, entendemos, ¿por qué es importante que un grupo de matemáticos entre en este tema? Y por tanto, si no entendéis cuál es el problema al que queremos resolver, pues os parecerá bien, mal, más interesante, menos interesante, pero es que no había entendido lo que estamos haciendo, por eso, porque, claro, igual que para mí hace dos años, la cosa era absolutamente nueva, supongo que para algunos o para muchos de vosotros, la cosa, lo que estoy hablando yo ahora, es completamente nueva, o sea, en vuestra trayectoria de estudiante, de doctorado, o en vuestra trayectoria de profesores, no habéis encontrado un planteamiento como el que yo he empezado a hacer, por tanto, ya que, gracias a haberme invitado, tengo la posibilidad de explicar el problema, como para mí es más importante que la solución, de ahí que esté intentando hacer este esfuerzo en explicar el problema, entonces me perdonáis si, al final la matemática, por el tiempo que tenemos, queda más reducida, hay matemáticas, no preocuparos, que el que quiera después hacer matemáticas lo tendría. ¿Qué es lo que hace Tononi? ¿Qué es lo que hace Tononi? Primera idea fundamental, la conciencia tiene que ver con la información, bueno, y ahora eso vale, muy bien, parece una novedad, por lo menos te he dicho que es una novedad, pero explícalo un poquito mejor, ¿qué es lo que dice Tononi y su grupo? Ten en cuenta que Tononi, cuando tú llegas, tú ves allí un grupo de 30, 40 personas, en un laboratorio súper, súper, súper financiado, con millones de dólares, de gente de todo el mundo, de gente de muchas disciplinas, trabajando permanentemente, con unas pantallas, unas ordenadoras, que ellos parecen, y dicen, oye, esto de hecho que es, por favor, entra allí, uno parece, bueno, pues, es que eso es, eso es el laboratorio de Tononi, no es un investigador muy famoso, no, no, es otra cosa, es otro, desde el punto de vista de los matemáticos, yo no estaba acostumbrado a ver cosas como es, ¿vale? ¿Qué es lo que dice él en esta teoría? Cualquier experiencia consciente, si lo que yo observo fenomenológicamente, tiene estas características, cualquier mecanismo físico que produzca una experiencia consciente, debe tener estas mismas características, y eso es lo que nos llama el postulado, el cerebro, que parece evidente que produce experiencias conscientes, debe funcionar de manera que, algo a lo que llamamos experiencia consciente, que se basa en esa física, en esa fisiología, en esa anatomía, como queramos llamarlo, algo que exista, que se da de manera estructurada, que sea informativa, que esa información esté integrada, y que sea exclusiva. La física que produzca una experiencia, y si hay un mecanismo físico, que produzca una experiencia consciente, pero no tenga esta, o sea, es como decir, mira, yo no sé, pero estos que llaman conciencia, va a 100 kilómetros por hora, cualquier mecanismo, que tenga que ver con la conciencia, tendrá que ser algo, que sea capaz de acelerar, las cosas que llamemos conciencia, en a 100 kilómetros, por tanto, todos los mecanismos físicos, que no tengan esa capacidad, no tienen nada que ver con la conciencia, explico, básicamente esa es la idea, cualquier mecanismo físico, por tanto, el cerebro, debe ser algo, que exista de manera estructurada, que sea informativo, en qué sentido, porque claro, la teoría clásica de información, que, ah, lo de Shannon, tú tienes un observador, ves una entrada, ves algo que se codifica, ves una salida, ves, ves el error, ves el ruido, el concepto de información de Tononi, ahora no me puedo parar en eso, no es ese, no es ese, él, básicamente, el concepto de información, lo explica adecuadamente, el que quiera saber más de esto, el concepto de información de Tononi, es, dado un mecanismo físico, en un estado, su propio estado, es decir, sus condiciones, es decir, su descripción de los indicadores, básicamente, de ese estado, en ese mecanismo, es capaz de discriminar, muchas posibilidades en el pasado, entre muchas posibilidades, discriminar a alguna, y entre muchas posibilidades, en el futuro, discriminar a otra, en ese sentido, es informativo, es decir, un mecanismo, en un estado, entre todas las posibilidades, del pasado, entre todos los datos, que podría, entre todas las condiciones, en las que podría estar, ese mecanismo, al estar en un estado, discrimina, de dónde viene, y hacia dónde va, en ese sentido, se parece a un sistema dinámico, discreto, es decir, un sistema dinámico discreto, esto viene aquí, desde una serie de leyes, llega aquí, porque las leyes eran aquí, y aquí estaba, en este estado, ¿vale? Esa información es integral, es decir, si tú ese mecanismo, lo partes en trozos, eres incapaz, de dar esa información, ahora intento explicar, esto un poquito mejor, y ese mecanismo es exclusivo, es decir, la conciencia, lo del proceso coherente, de la fenomenología, es decir, la conciencia, tú no puedes cambiar de estado consciente, en un milisegundo, ellos dicen, la conciencia fluye, del orden de decenas, o centenares de milisegundos, es decir, el cambio de los procesos, en la fenomenología, tiene su ritmo, y por tanto, y eso es lo que llama, y eso es lo que tiene que ver, no lo que llama, con la, con la exclusividad, con el postulado de exclusividad, bien, todo esto, el último artículo que tienen, aunque ahora están haciendo otro, aparece, o sea, la parte, la, la, la parte neurocientífica, psiquiátrica, y, y, y más de, de experimental, de la teoría de información integrada, que es como se llama, la teoría de Tononi, aparece, en muchos artículos, pero la parte matemática, para aprender la matemática, de esta teoría, que se llama teoría de información, teoría de información integrada, hay que irse a este artículo de 2014, ¿vale? Es ahí, donde uno observa, aprende, la matemática, después de esto, entonces, el que busca, el, el que está buscando, está buscando, este, este es una, una transparencia sacada de ese artículo, del que acabo de decir, del 2014, y el que dice, mira, aquí hay una, hay una persona tocando el piano, está teniendo una experiencia, consciente, tocar el piano, la música, la relajación, lo que esté tocando, desde luego, lo que sea, hay una experiencia consciente, hay un cerebro, es lo que llaman mecanismo, es decir, hay una serie de grupos neuronales, que tienen una serie de reglas, y que están en un estado, ¿vale? Tiene que ver, por eso decía que los sistemas dinámicos, decía él al principio, que los sistemas dinámicos, no tenían nada que ver con esto, ¿por qué? Porque entre lo que esté pasando aquí, es decir, tú puedes hacer aquí, tú puedes mirar el cerebro, y puedes ir viendo, y puedes ir midiendo, en vivo, qué está pasando, cuando una persona toca el piano, miles de artículos científicos de neurociencia, se basan en esa idea, yo observo el cerebro, hago a la persona, a los individuos que quiero hacer su estudio, hacer alguna actividad, y observo qué está pasando aquí, cuando le indico que haga, o deje de hacer, no sé qué actividad, ¿vale? Hasta aquí, aquí está el 90, y me atrevo a decir, pero, perdonad, simplemente, pero yo diría que aquí está el 95% de los estudios de neurociencia, ¿qué está pasando en el cerebro, cuando yo hago alguna actividad, o cuando tengo el cerebro dañado, cuando tengo una enfermedad, cuando tengo Alzheimer, cuando tengo Parkinson, las miles de variantes, ¿vale? ¿Es esto lo que dice? Y entonces dice, claro, aquí, ¿qué puede hacer? ¿Cuántos artículos de sistemas dinámicos hay? O sea, toda la aplicación de los sistemas dinámicos, a la teoría, de la funcionalidad de un cerebro, está aquí, donde tú observas, entonces, claro, la mayoría de los artículos que tratan sistemas dinámicos en el cerebro, ¿qué hace? Coge una pequeñita zona del cerebro, modela con un conjunto de ecuaciones en diferencia, o ecuaciones diferenciales, o a veces, pero las menos, ecuaciones en derivadas parciales, cogen ese modelo matemático, y hacen que ese pequeño modelo matemático, que tiene una motivación, en no sé qué, cómo se hace el disparo de las neuronas, no sé cuánto, bla, 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 y te hacen que los resultados matemáticos tienen una vuelta, una motivación, a lo que pasa en esa zona del cerebro, si aquel modelo matemático fuera lo suficientemente confiable, ¿vale?, para que eso se viera. Ahí tenéis un montón de artículos sobre sistemas dinámicos en relación a la dinámica cerebral. ¿Eso le interesa a Tononi, en el sentido, ¿eso le interesa a la teleinformación integrada? No. ¿Por qué? Porque la cantidad de ecuaciones diferenciales que observan directamente el cerebro no tienen que ver, son procesos de energía, son procesos físicos, que tienen que ver con la materia, con la fisiología, con la conectividad, con la materia blanca, con la materia gris, con lo que quiera. Pero no, ¿por qué? Porque el que dice, que dice que es una experiencia consciente, esto. ¿Y esto qué es? Por supuesto, no es la experiencia en sí, no es lo que uno observa, por supuesto, no es lo que está pasando en el cerebro, sino es algo que, enraizado, encarnado en lo que está pasando en el cerebro, aparece, dice él, pero esto es, yo la primera vez que lo vi digo, esta gente está completamente loca, aparece algo nuevo. ¿Y por qué es nuevo? Porque es informacional. ¿Y por qué es nuevo? Porque la información que es, todavía están peleándose la gente, excepto la teoría de Shannon, en la segunda mitad del siglo XX, ahí parece que sí, pero eso está para un campo restringido de la información, es decir, este nuevo concepto de información que él quiere definir y que tiene que ver con la experiencia consciente, es, a partir de un sustrato físico, que puede ser una supersimplificación del cerebro, aparece una nueva estructura, que no se explica, si no está enraizada en la fisiología del cerebro, no puede explicarse, es decir, no sale, no es el alma que se pega al cerebro, no es eso, ¿vale? Pero es una nueva estructura enraizada en una fisiología, es decir, en algo que realmente puede tocar y cambiar, pero que es completamente nuevo, y cuya naturaleza, insisto, cuya naturaleza básicamente es informacional. ¿En qué sentido? En que este mecanismo en un estado, este mecanismo en un estado, visto los, porque está en este estado, visto los posibles estados anteriores, genera una discriminación de estados pasados y también genera una discriminación de estados futuros, y estos dos que generan estas distribuciones de probabilidad hacia el pasado y distribuciones de probabilidad hacia el futuro. Estas distribuciones de probabilidad, básicamente, que restringen las posibilidades pasadas y las posibilidades de futuro, como en un sistema dinámico discreto, como en un sistema dinámico discreto, generan lo que él llama distribuciones de probabilidad, que cuando corta el mecanismo en trozos, no pueden ser generadas a partir de los trozos, de ahí viene lo de integración no puede ser generada a partir de los trozos y se generan por tanto de una manera es información, porque es una distribución de probabilidad básicamente así lo define, es integrada porque no puede ser deshecha a partir de los trozos y es exclusiva en el sentido ya, un sentido matemático que ahora me puedo saltar. Entonces, esta discriminación de información genera algo que él llama conceptos y esos conceptos de manera bastante artificial los une generando lo que se llama una estructura conceptual, de manera, y ahora dice, dice lo que yo creo que solo se cree en ello, y dice, y esta estructura conceptual generada a partir de un sustrato físico, esta estructura conceptual que ya es informativa, integrada, exclusiva, existe y está compuesta los cinco axiomas, cambiados a postulado, es sí y solo sí una experiencia consciente, yo insisto en que eso yo creo que solo se lo cree en ello bueno, eso será que tiene que ver con una experiencia consciente, pero ellos dicen afirman que eso es una experiencia consciente, es decir, un mecanismo físico capaz de producir, capaz de producir esta estructura conceptual que es otra cosa, que se mueve en un espacio nuevo, un espacio de información que ellos también definen es lo que podemos asociar a una experiencia consciente si uno va al artículo anterior intenta ver la matemática que hay detrás de cómo se genera de aquí a aquí hay un proceso, un proceso formal que uno puede repetir, que uno puede replicar que uno puede, es decir, hay un proceso científico ahí es decir, no es magia es una disquisición filosófica es decir, uno puede cogerlo, hacer lo mismo programarse, coger los programas que ellos te dan gratis es decir, que lo tiene en software libre y puede hacer lo mismo, puede variarlo es decir, uno puede replicarlo por tanto, son experimentos si es filosofía pura es decir, que esta estructura que se está produciendo enraizada en un cerebro tiene que ver con una experiencia consciente con una no hablas de un proceso de experiencia consciente de pensamiento tenemos que tener en cuenta que la elaboración matemática de lo que es la teoría de información integrada está en sus inicios por eso voy con tan buen ojo que grupos de matemáticos se metan porque ellos se dan cuenta de que no es que esté verde está verdísimo bueno, eso sí, me lo estás grabando pues si me escuchan ya no viene más pues yo digo que no está verde está verdísimo verdísimo vale pero bueno igual que lo que nosotros hacemos cuando nosotros hemos nosotros como decíamos al principio trabajamos un grupo de matemáticos en Sevilla sobre sistemas dinámicos cuando nosotros observamos que había sobre modelos globales de sistemas dinámicos sobre el cerebro observamos básicamente que la manera en que se estaban trabajando los modelos globales muchos artículos como decía antes son modelos locales pequeños modelos que ya tienen la suficiente complejidad casi siempre produciendo una dinámica caótica para explicar pequeños modelos de pequeños grupos de neuronas vale con lo cual la osadía de nuevo de hacer un modelo sobre el cerebro completo pues también es grande el cerebro suele hacerse parcializaciones de las más pequeñas que yo conozco son de 32 zonas a veces de 90 zonas nosotros estamos trabajando ahora con datos reales sobre una parcialización del cerebro en 90 zonas de la corteza en 90 zonas pero las a y las más finas que yo conozco son de 900 zonas y tú partes en 900 zonas en cada una de esas zonas defines un nodo que es un grupo neuronal que baja hacia el cerebro vale defines un nodo y de esos nodos básicamente por la fisiología del cerebro tú puedes unirlos tú observa observa por los asones de las neuronas y demás por los grupos de asones que están conectados con algunas zonas esos nodos y con otras zonas no están conectados con lo cual tú puedes hacer a partir de imágenes de resonancia de tactografía o lo que sea tú puedes hacer realmente una red compleja real de cerebro que tú estés observando es decir estas son redes reales estos serían los nombres de la zona los que le ponen los que entienden de esto los nombres que le ponen a la zona y sus conexiones les sale una red compleja pero esa red compleja sería lo que la teoría de información integral llama un mecanismo es decir ese es el cerebro de verdad ¿vale? ¿qué es lo que hacen un montón de investigadores de nuevo con grandes laboratorios con muchísimo dinero con muchísima gente trabajando detrás aquí pongo algunos algunos nombres por si os sirven de referencia ¿qué es lo que hacen? una vez que yo tengo esta red compleja una vez que yo tengo esta red compleja que genera una matriz de conectividad estas zonas si está conectada le pongo un 1 si no está conectada le pongo un 0 genera una matriz binaria de conectividad en el cerebro pues le definen sobre ella sistemas dinámicos es decir esos pequeños sistemas dinámicos que estaban localmente los acoplan es decir si aquí había una U y aquí había una V y esto está acoplado le pongo U más V en la V le pongo más U o le pongo U por V es decir le pongo la matemática el modelo acopla siguiendo la matriz de conectividad la real que llaman estructural las acopla y entonces le salen cosas muy sorprendentes haciendo solo ese ejercicio que parece bueno hazlo pero eso no va a funcionar le salen cosas muy sorprendentes como esta en estos trabajos que son estos son correlación entre zonas es decir tú mides los datos en un nodo del cerebro tú mides los datos en otro nodo del cerebro y mira si esas dos series temporales están correlacionadas hasta ahí bien le sale una matriz de correlación es decir tú cuando tienes en el cerebro estos son trabajos en lo que llaman resting state es decir en reposo personas despiertas en reposo es decir mirando una pared blanca no haciendo nada y básicamente tú le miras le miras los datos le miras en cada nodo las series temporales como tú tienes un modelo global matemático sobre eso tú tienes en cada nodo una serie temporal simulada y miras la correlación real con la correlación que le sale al simular y sorprendentemente haciendo algo muy elaborado que le tarda a veces meses de trabajo de computación en los ordenadores hacen un fitting es decir hacen un ajuste de parámetros y haciendo un ajuste fino de parámetros le salen cosas como que la correlación o sincronización porque a veces lo miden por sincronización de los modelos simulados tienen una correlación suficientemente buena con los modelos empíricos es decir globales sobre el cerebro hasta donde yo conozco hasta donde yo conozco tiene algo muy sorprendente y es que existen modelos globales que intentan describir la dinámica global sobre un cerebro real con datos reales a partir de simulaciones de modelos matemáticos como veis 90 por 90 si son 90 zonas o 900 por 900 es decir suficientemente grandes si son otras parcelaciones del cerebro cuya simulación tiene que ver con con los datos reales y donde entran los sistemas dinámicos donde entramos ya nosotros a 40 minutos vamos a entrar nosotros ¿qué es lo que le pasa? pues que a ellos le pasa algo que cuando nosotros lo vimos por primera vez hace un par de años nos sorprendió muchísimo y que fuimos a verlo nosotros somos en Sevilla o al menos los que nosotros trabajamos somos de esto ¿quién lo ha hecho? esto lo ha hecho tal y esta persona ¿dónde está? aquí pues vamos a verlo lo detonó ¿vale? para que vamos a estar estudiando todos sus artículos si lo podemos ir a verlo aunque no lo cuente él bueno pues efectivamente fuimos a ver a Deco Deco estaba en Barcelona o sea tampoco era tanto Deco que es el autor de este trabajo junto con otros justo con otros autores en este caso solo tuvimos que ir a la Pompeu Fabra pero ocurrió algo muy sorprendente para que ocurra esto para que ocurra esto es decir esta esta sorprendente acoplamiento entre los datos empíricos y los datos simulados el parámetro que tenemos que acoplar que básicamente es un parámetro que acopla la matriz esta de la de la tastografía la que unía los puntos del cerebro reales fisiológicamente dice el punto donde se da el acoplamiento básicamente sin entender ellos por qué cuando fuimos a verlo esa fue la respuesta sin entender ellos por qué se estaba dando en algo que era una bifurcación de atractoria por qué qué significa bifurcación de atractores en los sistemas dinámicos el concepto fundamental uno de los conceptos fundamentales cuando uno estudia sistemas dinámicos y los que soy de aquí de sistemas dinámicos lo sabéis perfectamente es el concepto de atractor qué significa para un físico a veces un atractor a un atractor es un punto estacionario es decir aquello donde se va todo una órbita periódica aquello donde se va todo varios puntos estacionarios que se van depende de la base de atracción a donde se vaya vale pues básicamente ellos decían yo no sé por qué para que ocurra eso sorprendente entre lo empírico y lo simulado el punto donde se está dando el acoplamiento está produciendo por detrás una bifurcación de atractores es decir mientras que un poquito antes de ese punto un poquito antes de ese punto solo había un punto estacionario globalmente estable un poquito después de ese parámetro de bifurcación aparecen cuatro o cinco cuatro o cinco puntos estacionarios es decir que se da para que pueda haber acoplamiento entre la actividad cerrada y un modelo simulado parece que tenemos que movernos en lo que ellos llaman regiones de criticalidad que es regiones cerca de las bifurcaciones pero bifurcaciones de qué de atractores pero claro para ellos ¿qué es un atractor? un atractor es un punto o varios puntos estacionarios según ellos Deco es físico trabaja en neurociencia en Barcelona y es físico y dice para mí que es una bifurcación y aquí lo describe para mí la bifurcación es simplemente que había un atractor y ahora veo que mis simulaciones se van a cinco puntos y ahora le decimos nosotros lo mismo que a Dononi hombre pues los dos que trabajamos en sistema dinámico un atractor no es un punto o cinco puntos un atractor es una estructura compleja un poquito más elaborada y entonces un poco empezamos a trabajar este tipo de artículos nos animó a lo que ahora voy lo que ahora básicamente os voy a contar básicamente nosotros ¿qué hemos hecho? un cerebro su dinámica una red compleja basada en el cerebro y un poquito de teoría de atractores es decir nosotros tenemos que el concepto fundamental en sistemas dinámicos es un conjunto es un conjunto invariante que atrae a las trayectorias es decir para nosotros un atractor no es un punto no son cinco puntos para nosotros un atractor es una estructura pero no para nosotros eso no es un invento nuestro es decir para la teoría de sistemas dinámicos un atractor global de un sistema dinámico que describa el modelado de un modelo global sobre algo no sobre el cerebro sino sobre algo es por definición una estructura ¿en qué sentido una estructura? en el sentido ahora vuelvo a esto en el sentido de que el atractor de manera en este caso ahora tengo que ir un poco más rápido pero los que sabéis mucho de sistemas dinámicos veréis que estoy dando salto pero es suficiente para que los demás que trabajéis en otras cosas o estudiéis otras cosas me podáis seguir básicamente cuando hablamos de un atractor gradiente cuando hablamos de un atractor gradiente porque es la estructura es el caso donde mejor podemos saber cómo es un atractor básicamente lo que estamos viendo es que el atractor es una estructura ¿de qué? de invariante puntos estacionarios y conexiones entre ellos ¿vale? por tanto efectivamente cuando yo defino sobre un mecanismo volvemos a la teoría de Tononi cuando yo defino sobre un mecanismo un sistema dinámico no se produce un conjunto de soluciones como decía Tononi eso no me interesa no, no lo que nosotros le dijimos mira es que cuando tú estudias sobre un mecanismo un conjunto de leyes dinámicas lo que se está produciendo es una estructura nueva ¿y dónde se mueve esa estructura nueva? le decíamos nosotros y decimos nosotros en un campo de información ah ahí empezamos a poder hablar insisto y ahora voy ahora sí que ya ha dado el salto total ¿vale? cuando yo pero lo repito porque este sí es una de las ideas fundamentales que nos hace entrar en la teoría de información integrada cuando yo defino sobre un cuando yo defino sobre una red compleja un sistema dinámico tipo el modelo de DECO el que os he explicado anteriormente inmediatamente inmediatamente se produce una estructura nueva ¿y dónde está esa estructura? ¿tú eres capaz de ver esa estructura haciendo simulaciones numéricas? ¿tú eres capaz de hacer experimentos si eres un físico si estás en un laboratorio de Torón y si estás en el laboratorio de DECO si estás en el laboratorio en alguno de los laboratorios del mundo de neurociencia ¿tú eres capaz de ver eso de lo que yo estoy hablando ahora? ¿pues entonces qué? ¿entendéis? ¿tú eres capaz de ver? porque claro ¿tú qué ves? cuando haces un experimento el conjunto de lugares a los que se va el experimento ¿eso suele ser el atractor global? hombre, cuando el atractor global es muy sencillo ¿vale? cuando el atractor global viene de un sistema 90 ecuaciones cuando el atractor global viene de un sistema de 90 ecuaciones las posibilidades el conjunto de puntos estacionarios de una ecuación de 90 ecuaciones como la que ahora voy a mostrar es del orden de mil millones la estructura de la que estamos hablando la estructura de la que estamos hablando es del orden de miles de millones de puntos la nueva estructura compleja no tiene 900 zonas tiene miles de millones de zonas por lo tanto cuando tú hagas un experimento tú verás 5 zonas que es lo que decíamos adeco pero allí está apareciendo algo nuevo que es fruto de lo que está pasando en aquella física y energía pero que es algo completamente distinto llamado atractor global y su estructura pero no como conjunto de puntos sino como nueva red compleja y ahora os explico un poco el famoso atractor de Loren ¿qué pasa en el atractor de Loren? que tú tienes una serie de ecuaciones y bajo ciertos parámetros bajo ciertos parámetros los que no conozcáis se produce un conjunto de soluciones especiales que si tú dibujas ese conjunto de soluciones especiales que son las que conforman el atractor global en este caso dibujan un conjunto fractal un conjunto tipo lo que le llaman el efecto mariposa porque parece una mariposa si la dibujas bien con buena perspectiva pero básicamente ¿qué le pasa? ¿qué serían las ecuaciones de Loren? sería un mecanismo de tres nodos donde de repente cuando tú haces cuando tú echas a andar las simulaciones cuando tú echas a andar las simulaciones ves esto que es movimiento caótico pero en realidad el movimiento caótico es simplemente es simplemente esclavo de algo mucho más complejo en este caso un conjunto fractal de dimensión entre 2 y 3 entre 2,5 y 3 que se llama en este caso atractor de Loren esto es un caso de un mecanismo de tres nodos donde aparece una estructura fractal pero esa estructura fractal ¿cómo aparece? cuando yo hago muchas cuando yo dejo correr esto mucho tiempo no para yo ver esta estructura fractal tengo que irme primero a un espacio de tres dimensiones en este caso en este caso dos dimensiones un espacio de tres dimensiones llamado espacio de fase y en ese espacio de fase ¿qué tengo que esperar? ¿a que las soluciones avancen para ver el atractor? no el atractor está ahí desde el principio ¿por qué? porque el atractor es un conjunto de soluciones especiales nosotros en sistemas dinámicos solemos definir un atractor ¿como qué? como un conjunto hacia el cual tienden las trayectorias pero el atractor no es así el atractor es un invariante el mayor invariante de un sistema dinámico formado por soluciones muy especiales como los puntos estacionales las órbitas cíclicas y sus conexiones por tanto ¿cómo podemos definir un atractor? como una nueva red compleja que se mueve en un campo nuevo en un espacio nuevo que determina toda la dinámica incluso la dinámica caótica cuando nosotros esto se lo explicábamos allí en Madison la cosa ya cambiaba ah, entonces tú tienes dado un mecanismo tú tienes algo nuevo que explica todo y que es de naturaleza distinta a la propia de un sistema dinámico que corre en el tiempo sí eso es un sistema dinámico para los que trabajamos eso es un atractor de un sistema dinámico bien entonces ahora ¿qué es lo que hemos hecho? claro nosotros necesitamos claro ¿qué pasa en la teoría de sistema dinámico cuando queremos estudiar los atractores? que es casi es muy difícil encontrar claro que un sistema dinámico sobre una red compleja o sobre lo que quiera plantearlo sobre un dominio continuo tenga un atractor es relativamente fácil de demostrar matemáticamente que ese atractor tenga una medida de complejidad como la dimensión fractal finita en ecuación de divas parciales es relativamente fácil de demostrar que es muy difícil de demostrar saber cómo es la estructura de esos conjuntos por eso hay miles de investigaciones donde cogido tal modelo que tiene suficiente complejidad que no es trivial te dice más o menos cómo es su atractor porque describir o sea la gente que trabaja en sistemas dinámicos que vienen de ecuaciones a sistemas de ecuaciones diferenciales están se dedican años de su vida de investigación a describir cómo es el atractor de un modelo concreto que se basó en no sé qué motivación física o ecológica lo que sea ¿por qué? porque es muy difícil saber cómo son las estructuras de estas nuevas de estos nuevos conjuntos que estamos llamando atractores globales es muy difícil y segundo y es también muy difícil saber es muy difícil conocer cómo depende esa estructura de los valores de los parámetros en las ecuaciones las dos cosas son muy complicadas por eso nosotros nosotros en una tesis que se defendió en Sevilla una tesis doctoral que se defendió en Sevilla en julio de este año pudimos obtener pudimos probar que había sistemas todo lo grande en esto todo lo grande que quiera puede ser 900 todo lo grande que quiera que son sistemas de tipo losca-volterra estos sistemas de tipo losca-volterra con una matriz ahora diré cómo son pudimos probar en esa tesis doctoral que la estructura de los atractores que de ellas salían se podía conocer perfectamente podíamos conocer sus puntos estacionarios y cómo se conectaban sus puntos estacionarios es decir desde nuestro punto de vista porque el problema venía de un problema de ecología desde nuestro punto de vista para nosotros fue una gran sorpresa ver sistemas de ecuaciones diferenciales todo lo grande que quisiéramos en los cuales podías describir todo el atractor global y su estructura es decir todas sus miles de millones claro si uno pone si uno pone 2 elevado a 930 para saber los puntos estacionarios de un sistema de este tipo son miles de cuatrillones o sea no es imaginable ¿vale? no es imaginable la estructura que sale no se puede experimentar con ella entonces nosotros pudimos demostrar que este tipo de ecuaciones diferenciales tienen un atractor cuya estructura era perfectamente conocida y por tanto lo pudimos aplicar a los mecanismos ¿por qué? porque este modelo este modelo tiene que ver este modelo tiene un fitting como los de Deco es decir ¿podemos considerar este modelo como un modelo global para datos experimentales reales? eso es lo que estamos haciendo con Deco ¿vale? ¿vale? parece que sí parece que sí porque Deco tiene absoluta confianza bueno ya tenemos los primeros resultados es decir parece que este tipo de modelos pueden ser experimentalmente hacer aquellas gráficas que veíamos al principio con lo cual podemos estudiar sus estructuras informacionales perdón todavía no la he definido ¿vale? es decir podemos describir cómo es el atractor de esos modelos y básicamente os voy a poner esta estructura básicamente estos son algunos de los experimentos que nosotros estamos haciendo que dicen imaginaos los de Tononi volvemos a la transparencia aquella de Tononi del hombre del piano tenemos un mecanismo de cinco nodos que están en un determinado estado a los cuales le definimos le definimos aquí para el cálculo de puntos estacionarios pero básicamente le definimos este sistema dinámico como el que he escrito antes puesto que este sistema dinámico tiene diversas hipótesis matemáticas para que esto pueda producir un atractor global de tipo gradiente podemos definir podemos describir el atractor que sale el atractor este que sale depende de los valores de alfa y gamma es decir los valores del alfa y gamma que tenemos en este sistema dinámico para un mismo mecanismo para un mismo mecanismo si variamos los valores de alfa y gamma esta estructura que sería el atractor global que son estos cada uno de ellos son los puntos en este caso los puntos estacionarios que están organizados por niveles de energía esto es un punto globalmente estable si nos vamos a alguna de las caras de R5 tendremos otros puntos estacionarios si nos vamos a decir ¿esto qué es? es un esqueleto es una representación de un esqueleto de lo que sería un atractor global el atractor global asociado a estas cinco ecuaciones diferenciales si le ponemos aquí los usus priman ¿vale? a estas cinco ecuaciones diferenciales para un mismo entre todas las comillas que queráis cerebro para un mismo mecanismo el conjunto de posibilidades de estructuras que pueden salir variando los parámetros que son los input las entradas y salidas que podemos tener en la actividad cerebral si esto fuera el cerebro que todavía de ahí estamos no lejos sino lejísimos pero también Tononi ¿vale? si esto tuviera que ver con actividad cerebral y experiencia consciente el conjunto de posibilidades de estructuras que vienen como atractor global dadas a partir de un mecanismo son grandísimas ¿vale? pero esta estructura igual que con Tononi en la transparencia del piano esta estructura ¿dónde se está moviendo? en un espacio de fase y el espacio de fase que básicamente ¿qué hace? dar información información de qué qué es lo que hace y quizás me voy parando aquí qué es lo que pasa a ver si tengo perdón qué es lo que pasa ahora sí que voy si he ido acelerado antes ahora ya voy aceleradísimo me paro en esta idea ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo dos ecuaciones diferenciales a las cuales defino su atractor global que nosotros estamos definiendo como estructura informacional ¿por qué? porque hemos definido hemos redefinido el atractor global como una estructura básicamente de naturaleza informacional por eso lo hemos llamado así ¿qué es lo que pasa cuando yo defino una atractora? que básicamente si el atractor viene de dos en el caso más simple dos ecuaciones diferenciales cada uno de los puntos estacionarios cada uno de los puntos estacionarios esta figura está demasiado pequeña pero básicamente en una estructura en una ecuación de dos ecuaciones con dos incógnitas puedo tener como máximo en el cono positivo cuatro puntos estacionarios dos elevado a dos siempre dos elevado al número de ecuaciones que tengo dos elevado a dos puntos estacionarios ¿qué es lo que está produciendo la presencia de esos puntos estacionarios? si lo viera como esqueleto vería cuatro puntos vería básicamente en este cubo vería en este cubo vería un punto otro punto este punto y esto es lo que estamos llamando a una cara de este cubo como esto está hecho para tres ecuaciones diferenciales a una cara de este cubo sería la estructura del atractor que está produciendo dos ecuaciones diferenciales pero ahora quiero fijarme en otra cosa esa estructura realmente está produciendo una curvatura del espacio de fase ¿en qué sentido? en que aquellos puntos globalmente estables están produciendo una curvatura de esos puntos y los puntos semiestables como son este y este de aquí están produciendo son puntos tipo silla están produciendo algunas direcciones de estabilidad y algunas direcciones de inestabilidad pero ¿qué es lo importante? que una estructura informacional realmente está produciendo un campo informacional ¿por qué estamos llamando que el atractor y voy acabando ¿por qué estamos llamando que el atractor produce estructuras y campos informacionales? ¿por qué lo estamos llamando informacional? porque tenéis que pensar que en un sistema de ecuaciones diferenciales lo suficientemente grande la conexión entre un nodo y cualquier otro nodo de eso que estamos llamando estructura informacional o atractor global la manera en que se conectan esos dos nodos la manera en que se conectan posiblemente sea por una variedad inestable que sale de un punto que tiene dimensión 46 y que entra en otra cosa de otro punto que tiene dirección 87 que se llama variedad estable del otro punto es decir la descripción de lo que está ocurriendo allí es absolutamente abstracta pero tenéis que tenéis que creerme si no me creéis es decir tenéis que entender que eso abstracto que no es fruto de las experimentaciones de la física pero que existe existe con tal fortaleza que determina todo el comportamiento de lo que allí puede ver en aquel cerebro si esto tuviera que ver con el cerebro que ya digo en los trabajos con Deco repito eso de lo que estamos hablando que es de mil millones de no sé qué de que entra con una dimensión y sale con una dimensión y entra con otra que produce campos informacionales esto que parece un poquito que existe pero no está allí como en la teoría de Torón este conjunto de cosas que posiblemente por primera vez estáis escuchando está determinando todo el comportamiento de materia y energía que podemos observar en esos mecanismos es decir no existen como cosa bonita que podamos observar existen como lo más determinante de lo que podemos observar desde un punto de vista de otra área científica y esa es su importancia y por eso y por eso cuando cuando en ese en este diálogo con el grupo de Tononi por eso en ese diálogo el diálogo está elevado a su nivel eso que tú dices que es sí solo sí que nosotros no nos creemos que esto tiene que ver con una experiencia consciente eso existe en los sistemas dinámicos y además de una manera abstracta no simplemente con puertas lógicas y distribuciones de probabilidad con una teoría matemática desde nuestro punto de vista y humildemente bastante más menos potentes que la teoría del sistema dinámico y sistema gradiente o sistema de este tipo entonces ¿qué hemos podido hacer? pero aquí ya ahora sí que ya seguro que no me paro ¿qué hemos podido hacer? definir desde los puntos de vista de las estructuras informacionales insisto una estructura informacional dices tú una pequeña observación perdona los atractores que nosotros estamos tratando son atractores en cada instante de tiempo ahí gracias al trabajo en teoría en autónoma es la posibilidad de haber llegado a este punto es decir en cada instante de tiempo tú tienes un atractor cuando mueves los parámetros aquello se va moviendo de manera coherente tú no tienes que ningún cerebro va hacia ningún lado ninguna experiencia consciente va hacia ningún lado tú estás teniendo esas estructuras informacionales que se mueven de manera coherente en cada momento de tiempo no es incoherente con lo que estamos diciendo por eso igual esta idea podemos hablarla un poquito más porque es fundamental a partir de ahí hemos podido definir los cinco postulados de la teoría quizás el último es el que nos queda bajo nuestro punto de vista menos claro por último algunos problemas abiertos que como veis son estos y pueden ser muchos son muchos problemas abiertos es decir es absolutamente nuevo yo llevo casi 20 años trabajando en sistemas dinámicos es absolutamente nuevo dado un atractor global donde incluso se conozca su estructura dar una medida no de su dimensión fractal o su nivel de complejidad dar una medida de su nivel de información ¿qué significa? si es que los que hemos trabajado en sistemas dinámicos no hemos definido el atractor como una estructura informacional no hemos definido como algo de naturaleza informacional ¿cómo vamos a haber llegado a la pregunta de ¿y cuál es su medida de información? nosotros tenemos algunos ahora no lo presento evidentemente algunas ideas de cómo dar una medida de información de un atractor ¿vale? pero una cosa bastante sencilla yo creo que absolutamente verde verde, verde, verde como la teoría como lo decía antes ¿no? hay también una necesidad de desarrollar una teoría de bifurcación de atractores los parámetros cuando se ven modelos globales del cerebro están completamente acoplados tú no coges un parámetro los matemáticos tenemos que coger un parámetro y ver cómo bifurcan las cosas que ya cuesta trabajo que ya cuesta trabajo pero esto no funciona ahí es decir nosotros necesitamos una una clasificación de las posibilidades estructurales que uno tiene cuando los parámetros al mover uno se mueven otros cuantos y eso no existe no existe una teoría matemática de bifurcación bajo acoplamiento de parámetros que yo conozca en relación a la teoría de redes de redes complejas muchísimo yo creo que es un error muchísimos expertos en teoría de redes complejas que ya es un cajón desastre eso es un cajón desastre pero básicamente todos dicen la topología de la física de la red compleja determina el comportamiento eso no es verdad vamos yo estoy convencido matemáticamente no es verdad la topología de una red compleja tiene que ver con el comportamiento la dinámica de lo que allí se dice una red de pequeño mundo una red látice una red no sé qué tiene que ver con la dinámica que genera pero no la determina entonces ahí yo creo que la clasificación la profundización entre la dependencia entre los mecanismos físicos redes fenomenológicas y la dinámica que nosotros queremos describir como estructuras informacionales aquí hay mucho trabajo que hacer en relación a la teoría de grafos saben bien los del cerebro que los grafos aquellos son dinámicos tened en cuenta que todo el punto de vista es dado un mecanismo un grafo hacemos no sé qué pero ellos saben que aquellos grafos se mueven y no existe una teoría de grafos dinámicos por lo menos que nosotros conozcamos por tanto aquí hay otro campo matemático donde hay algunos que ya están trabajando en el grupo pero trabajando ellos pero es que es un problema grande no un problema para dos para dos matemáticos en relación a la neurociencia yo creo que seguimos necesitando modelos globales modelos globales que necesiten que describan bien los experimentos es decir los datos empíricos los datos empíricos de modelos globales siguen siendo aunque aquí hay mucho esfuerzo siguen siendo necesitando investigación básicamente y por último por último nosotros este proyecto que os está explicando básicamente viene de un proyecto Explora es decir un proyecto que dice oye propónme algo así que no vaya a tener éxito y yo te doy un dinero para que pruebes aquello que tú crees que son los proyectos Explora del ministerio pues este es un proyecto Explora por eso estamos así intentando marcar intuiciones más que otra cosa pero en ese proyecto aunque su motivación fue las aplicaciones clínicas no las hemos desarrollado nosotros ahora puesto que hay un grupo de parte del proyecto de Jaén que está midiendo la dimensión fractal de los datos de electroencefalograma entre dormidos y despiertos y enfermos y anestesiados y le están dando muy buenos resultados queremos continuar un poco profundizando sobre todo porque tenemos a disposición esta red de hospitales en Italia las aplicaciones clínicas de todos estos trabajos así que perdonad haberme pasado y muchas gracias muchas gracias gracias a todos Gracias por ver el video.